¿Qué es el Fórum Internacional de Desastres y Emergencias? Las presentaciones cada vez son más frecuentes y de alguna manera involucrar la participación no solamente de los equipos de salud, sino de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para que estén preparados frente a estas situaciones como tal. ¿Qué nos lleva a desarrollar esta actividad, doctor? Esto llevó a desarrollar desde una reunión que yo había estado en Chile y junto con los colegas, en la cual las diferentes inquietudes y preocupaciones frente a la preparación de estos eventos como tales. Uno dice a veces, acá nunca pasa nada, ¿no? En Salto o en Uruguay. Sí, sí, pero eso no es así. Como ustedes sabrán, no solamente son las inundaciones como ha ocurrido, han ocurrido también siniestros con múltiples víctimas, han ocurrido incendios. Lo ocurrido también en Dolores también hace un par de años atrás y en otros departamentos, ¿no? O sea, la siniestralidad o el desastre no solamente significa solamente por temas climáticos, sino también una parte importante implica lo que son los siniestros de tránsito, ¿no? ¿Y esto también en base a cómo actuar en cada siniestro, por ejemplo, también a nivel profesional, de los médicos? Ahí va. No solamente médico y enfermería, sino también de otras instituciones que es importante por parte de bomberos, de jefatura, de toda la parte de Policía Nacional del Tránsito. Y que de alguna manera involucra diferentes actores y cada uno debe tener una respuesta adecuada y actuación. Y que en realidad expresa un trabajo en equipo como tal, ¿no? ¿La metodología, justamente, de trabajo? Sí. Acá la metodología principalmente es minimizar el riesgo de, de alguna manera, de mortalidad humana, ¿no? ¿Estamos preparados o debemos ir preparándonos? No. Ustedes sabrán, en cuanto a la parte, acá podríamos entrar a discernir de alguna manera, frente a lo que es inundaciones y, de alguna manera, ustedes ya saben que está el SECOED, el Centro de Emergencia Departamental, que frente a determinadas, siempre está al tanto y alerta frente a tipos de situaciones, no solamente de inundaciones, sino de otro tipo de hechos. Y que, de alguna manera, la participación de otras instituciones, como ustedes sabrán, es multidisciplinaria y se trabaja en equipo. Y, bueno, después, con respecto a otras, el tipo de eventos, desastres, hay que estar preparados. Gracias.